Voy palacio a la nueva camada Sienta a Lisandro Martínez, la contra se para Pa' to'l medio como Dybala Siempre cerrando bocas, Rodrigo de Paul Cuidado con el 7, Rodrigo de Paul Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol Di María hizo otro gol Como en el Maracaná Como en Wembley y en Qatar Di María hizo otro gol Tenemos un héroe, se llama Julián Julián